El alcalde de Motril, Carlos Rojas, acompañado del teniente alcalde de gestión de infraestructuras, Nicolás Navarro, ha girado una visita a las obras que se están ejecutando en la calle Madre Selva, situada al norte del barrio de las Angustias y junto a la Circunvalación. Un saludo, Rojas, ha subrayado que esta nueva zona verde incluye también la mejora del acerado paralelo al jardín y una escollera de piedra natural que crea dos zonas diferenciadas de zona verde. Titulares y ampliamos las noticias del día. Limdeco recoge más de 30.000 kilos de residuos en las ferias de noche y día. La Junta decidirá en septiembre los proyectos que se desarrollan en la segunda fase de la Iniciativa de Turismo Sostenible. Los empresarios retrasan la construcción de los nuevos chiringuitos de la costa hasta que la Junta garantice su ubicación. Los hoteleros pretenden recuperar el turismo británico perdido por la crisis. La asociación Buxus denuncia dos aerogeneradores en la Sierra de Lujar que incumplen los controles ambientales. El alcalde de Motril, Carlos Rojas, acompañado del teniente alcalde de gestión de infraestructuras, Nicolás Navarro, ha girado una visita a las obras que se están ejecutando en la calle Madreselva, situada al norte del barrio de las Angustias y junto a la Circunvalación. Rojas ha subrayado que esta nueva zona verde incluye también la mejora del acerado paralelo al jardín y una escollera de piedra natural que crea dos zonas diferenciadas de zona verde. El primer edil ha recordado que han sido muchos años de justas reivindicaciones vecinales. Ahora se disfrutará de casi 1.200 metros cuadrados de jardín, compuesto por gran variedad de plantas y en el que también se ha colocado riego por goteo. Es una nueva obra más del Ayuntamiento que creo que responde a las peticiones vecinales, especialmente aquí en la zona de la calle Madreselva, en una parcela que se había convertido en un esterecolero, especialmente en los últimos 20 años. Han sido 20 años de reclamaciones vecinales y este equipo de gobierno ha puesto en marcha el compromiso, ya una vez ha hablado con los vecinos, de poner unas zonas verdes, de aumentar la cantidad de árboles por habitante, de poner unas zonas verdes que están perfectamente equipadas con su riego por goteo y por aspersión y en definitiva hacer una inversión en más de 1.000 metros cuadrados de espacio público. La instalación de la jardinería ha sido realizada por la empresa Tropical Garden y las instalaciones de riego han corrido a cargo del área de gestión de infraestructuras. El nuevo espacio está compuesto por una gran variedad de plantas como palmeras, hibiscos y romero, que revitalizan el aspecto de la zona. Carlos Rojas ha recordado que Las Angustias ha sido un barrio en el que se han venido realizando numerosas actuaciones y su transformación ha sido patente para todos los vecinos, donde destaca el nuevo asfaltado de las calles Jacaranda, Madreselva, Pitas, Olmos, Tamarindo y Palmito. El alcalde motrileño ha señalado que todos estos trabajos han sido realizados con el consenso de los vecinos, que han tramitado sus peticiones en la oficina de distrito, que desde que se puso en marcha en 2008 está dando grandes resultados. Rojas ha indicado que este equipo de gobierno adquirió el compromiso de ampliar las zonas verdes y de arbolado por número de habitante y así se está dando respuesta a ello. Ahora, concluye el alcalde, pedimos la colaboración vecinal para cuidarlo y mantenerlo en las mejores condiciones. Ahora hay que pedir la lógica colaboración vecinal para que todo se mantenga en las condiciones más idóneas, que el espacio verde se mantenga y se cuide, que se tenga colaboración ciudadana también para esa lucha que tenemos desde hace tiempo con los perros, que lógicamente hacen sus defecaciones y tienen que ser recogidas por los dueños de los canes y seguimos insistiendo en esa petición de colaboración vecinal para ello. El concejal y presidente de la empresa pública de limpieza de Motril Indeco, José García Fuentes, ha mostrado su satisfacción por el buen resultado obtenido del dispositivo especial de limpieza puesto en marcha durante los días de feria, gracias al que se han recogido más de 30.000 kilos de residuos. García Fuentes añadió que el Indeco ha dado respuesta con los recursos humanos y materiales de que dispone a las demandas de los ciudadanos y de los distintos departamentos municipales en materia de recogida de los residuos generados, de la limpieza de calles de la zona centro y botellón como resultado de la feria de día y de la limpieza del ferial del Cortijo del Conde. A todo esto hay que añadir la limpieza de aseos públicos, portátiles y aseos y camerinos del recinto ferial. Diez operarios con la maquinaria pertinente han recogido más de 20.000 kilos de residuos del Cortijo del Conde durante los días de fiesta y realizado la limpieza del ferial. Mientras que las tareas en la feria de día las han realizado cinco operarios que acometían su trabajo justo después del cierre de las barras a las 6 de la tarde para que las calles del centro lucieran el mejor aspecto posible. Además los empleados también han limpiado la Plaza de Toros, el campo de fútbol y el Parque de los Pueblos de América. Los técnicos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía decidirán en septiembre cuáles son los proyectos que se desarrollarán dentro de la segunda anualidad de la Iniciativa de Turismo Sostenible de la Costa Tropical. Según explicó a Telemotril y Ondasur el presidente de la asociación que gestiona el proyecto, Julio Rodríguez. El también presidente de la Federación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOS, narró que distintas compañías de la comarca y los ayuntamientos del litoral granadino han presentado 63 proyectos a la segunda fase de la Iniciativa de Turismo Sostenible impulsada por los agentes económicos y las administraciones locales del litoral granadino, además de la Junta de Andalucía. La inversión total superará los 90 millones de euros. Rodríguez añadió que tras la recepción de los proyectos ya se ha hecho una primera valoración en que se ha comprobado que las propuestas recogidas incluyeran todos los datos necesarios para optar a la subvención que concederá la Junta de Andalucía. Entre los proyectos privados presentados destacan una marina seca en el puerto de Motril, la reforma de varios hoteles, el aumento de la oferta de ocio, la implantación de un sistema de calidad turística para toda la costa tropical, una plataforma turística a través de Internet o varios proyectos sobre actividades náuticas, aunque la iniciativa más importante es el complejo Bahía Fenicia, que se construirá en Almuñécar con un presupuesto de 60 millones de euros. En cuanto a los proyectos públicos destacan el centro de interpretación de las torres defensivas de la costa de Granada, la rehabilitación del Castillo Árabe de Salobreña, el incremento de las infraestructuras culturales o el crecimiento de los senderos turísticos. Los empresarios retrasarán la construcción de los nuevos chiringuitos de la costa hasta que la Junta de Andalucía garantice su ubicación en las playas granadinas. Según explicó a Telemotri León de Asur el presidente de la Asociación de Chiringuiteros de la Costa Tropical, Francisco Trujillo. El portavoz de los empresarios del sector explicó que en solo una semana se formará una comisión mixta en la que estarán representados la Junta de Andalucía y los chiringuiteros andaluces. Esta mesa de negociación será la que decida el futuro de estos establecimientos, sobre todo en lo relacionado a su ubicación en las playas. Trujillo indicó que los empresarios de la Costa Tropical lo que solicitan es que los chiringuitos se queden donde están, en la arena o pegados a los paseos marítimos, como en el caso de Salobreña y algunos en Almuñécar. El portavoz confió en que la decisión sobre la ubicación se tome en unos meses. La idea, por tanto, sería iniciar las obras de los nuevos establecimientos a finales de este año o principios del que viene, para que estén listos de cara a la Semana Santa, que es cuando comienza la temporada fuerte para estos negocios. En el caso de Motril, la playa de Poniente contará con chiringuitos modernos y adaptados a las necesidades de los turistas y residentes, tras una inversión que superará los dos millones de euros, a los que hay que sumar el coste del nuevo chiringuito que se construirá en Playa Granada. Se va a aprovechar toda la franja horaria del día, pero la mayoría se van a ir adaptando a lo que es la comida y el servicio del mediodía y aprovecharán, como es lógico, todo lo que venga por la noche y demás. La superficie de los nuevos chiringuitos será similar a la del resto de los establecimientos existentes en el litoral español. Trujillo añadió que ya están redactados la mayoría de los proyectos de los nuevos chiringuitos y en breve solicitarán las licencias pertinentes. La superficie es igual que en toda España, la que marca la Dirección General de Costa. Son 150 metros, de los cuales como máximo 100 son cerrados y 50 de terraza. Se puede jugar con esas dimensiones, siempre y cuando no se pase de 100 construidos. La asociación que agrupa a la mayor parte de los hoteleros de la comarca de la costa se ha marcado como objetivo recuperar el turismo británico que se ha perdido en los últimos años debido a la crisis económica. El secretario de la citada organización, Rafael Lamelas, indicó que la subida del precio del euro sobre el de la libra, junto a la estandarización de algunos precios y la crisis mundial, han sido factores determinantes para que los turistas británicos que antes suponían una importante cuota de los huéspedes de los hoteles de la comarca en los meses de otoño e invierno, hayan recortado sus vacaciones o bien se decanten por destinos con buen clima y más baratos. Para intentar recuperar este importante sector del turismo internacional en la costa, los empresarios van a marcar una serie de estrategias. La primera de ellas es la asistencia a la Feria de Turismo de Londres, que es una de las más importantes de Europa, así como a otras relevantes que se celebren en Francia y los países escandinavos, al objeto de atraer también al turismo francés y al nórdico, este último en pleno auge en la comarca de la costa. La segunda de las estrategias es la creación de paquetes especiales para estos turistas con un precio asequible y que incluyen visitas a monumentos como la Alhambra o espacios pintorescos como la Alpujarra y Nerja. A esto se une una mayor especialización del personal de los hoteles en la atención a estas personas. Lamelas incidió que es muy importante para la costa recuperar a estos turistas porque se alojan en los hoteles en la época de temporada baja, que es cuando menor número de visitantes hay. Estos huéspedes pagan más que los grupos del inserso, por lo que los beneficios para el empresario son mayores. Al mismo tiempo suelen realizar un gasto superior al de los turistas nacionales, lo que también repercuten en los bares, restaurantes y negocios de los núcleos de la comarca. La asociación ecologista Buxus ha denunciado la existencia de dos aerogeneradores de 1,5 megavatios cada uno de ellos instalados en la Sierra de Lujar cerca de las minas de Rules que incumplen la normativa ambiental vigente gracias al acuerdo de 11 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta en Granada que los considera de carácter experimental. Buxus censuró que esta resolución es un artificio para saltarse el procedimiento ambiental que en ningún caso permitirá su ubicación a vida cuenta de los valores ambientales especialmente de avifauna presentes en la zona. La organización ecologista cree que existen suficientes lugares en la provincia para ubicar este tipo de instalaciones sin que representen un problema medioambiental y siempre con todas las garantías de respeto al entorno. Por otro lado, la asociación recordó que más de 5.000 personas con sus firmas han apoyado la declaración de parque natural de este espacio sin que hasta el momento se obtenga respuesta. Para Buxus, este espacio puede ser un gran motor de desarrollo económico ligado al turismo de la naturaleza a la vez que cualifica la imagen de la comarca tan deficitaria de espacios naturales protegidos.